Super Mario Bros, que fue lanzado hace casi 30 años, parece que aún tiene vigencia en el mundo gaming actual. En el 2014 ya hemos visto comerciales y juegos inspirados en esta saga tan emblemática, que llenó de alegrías y emociones a muchos jugadores de esta consola. Sin embargo, es bastante interesante que después de millones y millones de partidas, sea apenas que se haya descubierto un bug que permite obtener vidas infinitas. Suena algo tedioso y complicado, sin embargo, al verlo en la acción, se puede notar que es solo cuestión de un par de minutos el poder aplicarlo, y se podrá seguir el juego de una manera bastante cómoda, teniendo la seguridad de muchas vidas en el transcurso.